¡Hola chavales! En este último capítulo de la caja de 18 sobres que ya son los últimos 6 Y vamos a darle caña, venga, empieza cariño a abrir sobres Ya sabéis, estamos con nuestro amigo Lalex comentando algunos Pokémon que le salga del pito a él mismo Y con su chica por ahí al fondo Pero vamos, que no quiere hablar 4 y 2 Y el plus para el salón ¡Sandygast! Caterpie Ledybug Inkey Crabrauler Energía Acero Espray, Tormento, que esto viene muy bien porque eliges una carta aleatoria de la mano de tu rival Y si es un partidario la descartas Whirlipet para el Menipid Que nos tocó, Guzman, que es el nuevo Lysol Que cambias a uno de los Pokémon de tu rival y después tú cambias otro Súper bien Es Nissel de carta Rivens y como carta rara un Butterfree Butterfree Bueno, no está mal, la verdad es que si lees los ataques no está mal Uno cura y el otro son 60 Y si lanzo una moneda y sale cara el Pokémon activo vas a estar paralizado Que eso es un poco truñes, pero el primero que cura está bastante bien Así que vamos con otro sobrecito, ¿no? Con Tapu Fini, que yo quiero un Tapu Fini Que quiero llevarlo con mis Nantels Por favor Hombre, con eso y con la Capitana de Agua esa que han sacado nueva Tiene que ser brutal Tiene que ser casi invencible Por así decirlo Vale Uno, dos, tres, cuatro Uno, a ver Cuatro, uno y dos Aquí lo tenemos Vale Ya sabemos que es un Cravo Minable el último Horsea Benny Peep Snizzle Crabrauler Ralts Energía Lucha Rhydon Bastante bien Charmeleon Guay Un Buffalant Como carta rivers Un My Cat Y como... Oh no, es un Mootsdale Y creo que... ¿Este? ¿Es el Shiny? No lo sé chicos Si lo sabéis vosotros me lo dejáis en comentarios Sí, sí, sí ¿Te suena a ti que tenga las patas naranjas? Claro A mí no me suena Tu rival cambia un Pokémon activo por uno de su banca Y después el trazo vigoroso 130 Y este se hace 30 puntos de daño a sí mismo Exactamente hace 30 puntos de daño a uno de los Pokémon en banca de tu rival Así que bien Hace 130 y 30 banca Bueno, no está mal Vale Muy útil Me parece muy útil Te toca Mujer A ver, ven Atecamos un acel... O sea, un acel fin Joder Yo también estoy bien Vamos, vamos Uno, dos, tres, cuatro Uno y dos Se me ve la sombrisilla Noibat Horsea ¿Has visto el caballito de mar? ¿Cómo mola? Bulpix Alola Sneasel Benefit Energía de fuego Un Hitmore Muy buena esta carta Kirlia Bien Bien Un Kirlia para nuestro Gardevoir Rainbow que nos salió en el primer capítulo Simisage Webill Bien, 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 bien Rivers Y como carta rara Un nuevo B-Wear Madre mía Bueno Bueno, este B-Wear me mola menos Que el otro De la edición anterior Pero bueno También te lo compro Bueno, vamos a abrir el de Marsado Que aquí te va a salir Macham o Marsado O Lucario GX Me parece un Lucario GX bastante bien Allí en el Alex ¿Qué piensas? Lucario GX Mejor hombre O persona Persona Ah, vale Persona más que hombre Sí Bueno, me acaba de tocar una fular Lo acabo de tocar Así que, chicos A ver qué sale Miamh 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 Riu 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 Grimer De Alola Leriba Cutiefly Energía eléctrica Simisar Monte Lana Kila Noctowl Togedemaru Y Como carta rara Un Ho Ho Full Art Mamacita Madre mía Está siendo Súper Intenso Sí, sí, sí Fuego sagrado Que este ataque Hace 50 puntos de daño A uno de los Pokémon De tu rival Así que bien Que tú puedes elegir Ardor Fénix 180 Este Pokémon No puede usar Ardor Fénix Durante su próximo turno Y pon 3 Pokémon GX O X De Fuego En cualquier combinación De tu pila de cartes En tu banca Bueno Ese GX Es un poco truño Pero bueno Está bastante bien Este Ho Ho Y súper Súper Hiper Mega Bonito Muy, muy bonito Chicos Nada Pues con el toque de Maru Se va a la torre De los Rivers El Ho Ho A la de los Mazowice De GX Y nada Vamos a abrir El penúltimo sobre De la caja Madre mía Lo que nos está saliendo O sea Poco se habla Que es muy raro Que te salgan tantas Y tan buenas Totalmente La Alex Da suerte Le vamos a fichar ¿Vale? Si queréis ficharle Poned un euro En crowdfunding Y le ponemos un piso A media Togedemaru Dewpider Cutiefly Riolu Grimer Alola Energía Agua Rotondex Pueblo Poké Los Pokémon Que evolucionen Se ponen 30 puntos De daño Seguro Debilidad La reedición Muy bien Kingdra Reverse Muy Muy bonita O sea Muera Esta que hace 90 puntos De daño A uno de los Pokémon De tu rival Que tenga Un contador De daño Sobre él ¿Vale? Y después Disparo Tornado De carta Una energía Agua De este Pokémon Esta que hace 30 puntos De daño A uno de los Pokémon En banca De tu rival O sea 90 más 30 Joder Está súper bien El Kingdra este ¿No? Y como carta Raraún Joder Un Diancie Holográfico Como mola Cura 30 puntos De daño A cada uno De tus Pokémon Hada Deseo Destellante Que busca Una carta Que evolucione A uno de tus Pokémon Y ponla Sobre ese Pokémon Para hacerlo Evolucionar Después Para dejar Todas las cartas Bueno Bueno Como carta Por así decirlo De paso Support Si Te vale bastante Y es muy bonita Lo gráfico Y Diancie No olvidemos Que es un Pokémon Legendario Y nada Vamos con la última La última Lánex ¿Quieres abrirlo tú? Venga Ponte aquí Y ábrelo Venga Yo te indico Venga A ver Atención Va a abrir Lánex Madre mía Se ve Se siente Lánex Está en el ambiente Esto para allá ¿Vale? Ahora tienes que hacer Uno, dos, tres, cuatro Uno y dos Uno, dos, tres, cuatro Uno Y dos ¿Vale? Ahora tienes que comentarlo Tú, este Entero Sí, sí, sí Que encima te ha tocado Algo bueno Sí, sí, sí Venga Dale Aquí ¿Este cómo se llama? A ver Peacewear No ¿Cómo se llama? Passwear Pansear Vale, de fuego Ese Krogonk Bien, Krogonk Vale, bien Ese te lo compro No, ese Estos van aquí Vale Aquí Togedemaru Togedemaru Bien, bien Vale, este aquí Winput Winput, vale ¿Ese quién es? Bullpix De Aloha Alola Vale Energía Acero Aquí Pesas de culturismo Porque como va a tope Hombre Claro Zalala Bien Un Dos clubs Dos clubs Vale Como carta river Un Tlabominable Un Tlabominable Y como carta rara Un Toxiclock Un Toxiclock Yeah ¿Qué hace? El Pokémon activo De tu rival Pasa a estar envenenado Y después Impulso veneno ¿Qué hace? Si este Pokémon Está envenenado Este ataque Hace 80 puntos De daño o más Después Elimina Esa condición Especial De este Pokémon Así que guay O sea Tú le envenenas Con el primer ataque A ti mismo Y con el segundo Le destrozas Con 160 de daño Afirmativo Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a hacer un balance De todo lo que nos salió En todos los capítulos Y Joder Yo creo que bastante bien Necrozmilla ahí Un Gardeward Y un Mook Como GX Pero es que después Nos han salido Un montón de raras Si las juntamos A las que nos salieron En el picking Como el Gardeward GX El normal O Este que nos he enseñado Que es Brutal Pero brutal Brutal Así lo encuentro chicos Porque lo tengo por aquí Como tengo mil cartas De la nueva colección No lo encuentro A ver Venga que la cosa está que arde Quiero darle que me ha encendido Tiquitín Joder ¿Dónde está? Ah mira Súbelo un poquito Ahí El Chris Full Art O sea que nos ha salido Muy Muy Bien Entre el picking Y la caja No nos podemos quejar Pero para nada Después Las raras Que hay bastante buenas Y la reverse Que nos han salido Raras reverse Que es aún más raro Así que todo Súper Súper Top Chicos Nada Muchísimas gracias Gracias a Lales Por ayudarme a comentarlo Y con esas manos estupendas Darle vueltas a la cámara Jajaja Y gracias a mi chica Y nada chicos Si os mola Ya iré subiendo más sobres Más adelante Cuando me recupere De este batacazo Monetario Pero bueno Jaja Nada Un abrazo chicos Y hasta la próxima Aplausos Y Aplausos 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 Aplausos